19 de noviembre, señores, si no me falla la memoria, 19 de noviembre de 1911 se produjo el magnicidio del presidente Ramón Cáceres. Ramón Cáceres. Eso fue ahí un poquito más hacia adelante de la playa de... ¿cómo se llama la playita? Está en el malecón, Anderson. ¿Tú sabes eso? Guibia. Muy próximo donde está la casa antigua de los Bichini en la esquina, la casa grandota que está en un bosque ahí, que cubre toda la esquina del malecón. Ahí le dispararon, iba en su coche, le dispararon a él y a su cochero. Estaban involucrados, Tejera, Horacio Vázquez, todos estaban involucrados. Y murió Moncáceres un 19 de noviembre de 1911. El país tenía así esta estabilidad, con la montonera, los caudillos. A partir de ahí volvió a caer en un estado otra vez de desorden, caos, saqueos, levantamientos, una intranquilidad tremenda. Recuerden que el país tenía las aduanas intervenidas por la Convención Dominico-Americana de 1905 y 1906, que firmó el mismo Moncáceres. Y entonces los gringos cobraban las aduanas y les pagaban a los empleados. O sea que ellos estaban, ellos no intervinieron en el 16, ellos estaban desde el 11, perdón, desde el 5, de 1905, 1906. Y Moncáceres, que era famoso por tener una guardia dura, una policía militar dura, cayó ahí y el país quedó en un estado de desorden total. Cinco años después, poco menos de cinco años después, llegó el HS-SNAC a las costas dominicanas y se produjo la invasión norteamericana de 1916. Ya ustedes conocen el resto, ¿no?